Cuando confondes la sal con el azúcar y terminas comprando cocaína ¡Pinche madre! ¡Ya me encabroné! Cuando bien andas astral, parece y sale meme este ¡Yo quiero de esa mierda! Y en otras noticias noticiosas bien noticiatas Adiós Windy Kid, Twitch elimina su cuenta Corran esa foto, encabezado 2020 ¿Héroe o amenaza? Todos el 31 de diciembre, viendo que en la luna dice nivel 1 superado No dejaré a ningún gusano con vida Amor, ¿nos vemos esta semana? No puedo amor Y la otra, ya le dije, pero tampoco puede ¿Qué has dicho? Cuando tu novia te manda memes en vez de pack Barbie es diferente Mi jefa, vienes ebrio, ¿verdad? Yo, si estuviera ebrio, ¿podría hacer esto? ¡Hola! ¡Qué pedo! Pero usted salía más chapa la mía, más o menos ¡No hermano! ¡Devuélveme los 50 soles que te prestepe! ¡Fuera, re coño! ¡Tú devuélveme a mi flaca! No homie, no? No, ¿huh? ¿Y cómo te trató el 2020? Señor, que tu mano guíe a Homero hacia el colchón y hacia la verdad Señor, ¿quiere un baticorte? No se diga más Papacito Ojalá te hubiera conocido antes Yo antes Y aquí podemos ver a un homopendejo Y en otras noticias informativas Para informar a gente bien informativa Perro roba una bolsa de comida de un súper Y antes de salir Se desinfectó sus patitas ¡Ay, ay, ay! Caballeros Cosas de caballeros Caballerosamente caballero ¡Qué elegante! Sandra Linsheim Recibe la primera vacuna en Estados Unidos ¡Bravo, bravo! Se le ve muy feliz Camino a casa Saca la biblia Saca la biblia, chicos La cruz La cruz ¡Diam! Los zapatos para enamorar mujeres no existen ¡Wow! Te necesito más yo a ti que tú a mí Chicos, mi compa por fin se va a declarar ¡Aplausos, mufe! ¡Aplausos! Que la fuerza te acompañe ¿Quiere ser mi novia? Si se lo come es porque sí, ve Porque sí quiere El amor es una magia Unos momentos después Aguanta ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? ¿Qué si te gano? Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa ¡Mago Rigo! En 3, 2, 1 ¡Sum! Profesor hospitalizado termina de corregir exámenes de alumnos antes de desvallecer ¿Por qué no habré sido yo? Sí, ¿por qué no habrás sido tú? Hay una serpiente en mi bota Mientras tanto Acá digo ¿Hay una bota en mi serpiente? ¿Qué, qué, qué? Oye ¡No mames! Oye Sí Has flipado, eh Cuando el gordito del salón se quita la camisa Las mujeres ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué asco! Los hombres ¡Qué rico! Ya duérvanse que a esta hora me enamoro de cualquiera Las chicas Y en otras noticias noticiosas Profechar a gente bien noticiosa Un pollo muerto despertó literalmente en la carnicería y quiso escaparse KFC para chuparse los dedos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow, man! No, entonces sí se pasaron de basura ¡Basura! Cuando era pequeño me gustaba mucho el arroz Al grado que en una ocasión cuando ya todos estaban dormidos Fui a la cocina a comer más arroz Pero recordé que mi mamá me había dicho Que si comía mucho arroz de noche Me iba a doler el estómago Houston, tenemos un problema Así que antes de empezar a comer Prendí todas las luces de la casa Para que el arroz creyera que era de día ¿Qué? Y no me hiciera daño La Sugar Mommy Ojalá te hubiera conocido antes Yo antes La verdad, pe, la verdad Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Bésame Bésame, cabrón Bésame, hombre hermoso No, 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 no ¿Por qué no? Si las parejas se besan Pero no lo de exposición No mames ¿Por qué? ¿Pero por qué no, güey? Ya lo del lésbico gay Todo el mundo lo acepta Pues sí, güey, pero ¿Cómo, güey? Somos amigos y no Disculpe ¿Hacen préstamos familiares? Sí, claro Me podría prestar a su hermano Pasó de estar soltero a estar más soltero No aguanto ya Ya no aguanto Raza, cáigale a mi depa Ya me independicé Ay, 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 ay El progreso, ¿ves, chicos? El progreso Qué envidia Sí, qué gran onda, chiqui Dame salita Choque Suave Y en otra noticia noticiosa para noticiar a la gente bien noticiosa Papá No me gusta verte limpiando el patio, siento bien gacho ¿De veras? Sí, espérate a que me vaya, ¿no? Ya no tardo Xbox, Playstation y Nintendo Se alían para que la industria sea más segura ¡Vengadores! Unidos Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Jurassic Park Hostia, eres un subnormal ¡Eres un subnormal! Yo, termino con mi novia Mi amigo ¡Me toca! ¡Estás loco si no yo! ¡No es mi turno! ¿Y eres buen vendedor? Pues, pulpo doble cara Igual que tú, pe, igual que tú Oh, qué buena frase Anotala, Mario Si uno lindo sufre No me imagino ustedes Los feos Oh, no, falta ese respeto, pe Mis subs Se van a ofender, pe Se van a ofender Oye, viejo Eso no está bien Nadie hace sus tareas ahora Güey, nadie hace sus tareas En el WhatsApp, en el FB No hacen nada, güey Y sigue todavía No se va A ver, dile algo Que se vaya Que vaya a estudiar, dile